Después del arrebatamiento Después del arrebatamiento con la gran tribulación Son siete años de gran tribulación Son siete años de gran tribulación Líderes del mundo Líderes mundiales La serpiente antigua Falso Dios Falso Padre Antidios Enemigo de Dios Enemigo de Dios La serpiente antigua El gran dragón Primer poder Segundo poder Durante la gran tribulación Taripanchis Dios Palabrán Pica y bestia leopardo Y bestia leopardo Mayegensis se presentan Poder político Mayegensis Ux político Pai después del arrebatamiento Pai después del arrebatamiento Dicurimus Pacanga Junaman Caimundo Enteroman Presenta Camonga Como un conciliador Como un pacificador Y suanga Con convenio de paz Con el pueblo de Israel Con el pueblo de Israel Totalmente controlados Ajinata Kai Gobernante mundial Con Cholaz Pacanga Aparecerá después Del arrebatamiento Pero de donde sale Hemos dicho Del mar Va a salir este hombre No entonces Ning Dios Palabran Cambiará leyes De las naciones Hará un pacto Con Israel Y les prometerá Paz y seguridad Como dice Segunda Tesalonicenses A ver Dizunchis Que hay Segunda Tesalonicenses Leer Dizunchis Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 2 Al 12 Ning Kai Jinata Dios Palabran Capítulo 2 Del 2 Del 2 Al 12 Dice Que no os dejéis Mover fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera Nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Nadie Nadie Os engañe De ninguna Manera Pues no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre De pecado El hijo De perdición Hombre de pecado Y el hijo De perdición El cual Se opone Y se levanta Contra todo Lo que se llama Dios Se opone A Dios No Es opositor De Dios O objeto De culto Y Y Manan Y culto Tazuan Atapis Munanganguchu Munangangu Iglesias Huisha Kunanta Munangangu Iglesias Huisha Huita Bueno Kunan Kasha Yapun Y chaigunas Son principios Persecuciones Hayarigunas Entonces Un opositor Que se sienta Dice En el templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar por Dios Eso es durante La gran Tribulación No Después va a ser Después de hacer Un pacto Con Israel Porque en el templo De Jerusalén Pichu Y Gonga Y Dios Kanen Ispa Munanga Paita Yupa Ychanankuta Va a exigir Adoración Que le adoren Que le dindan Culto A él A este Religioso Digo A este Político Al anticristo No Chaimantakai Parlashen Niyampuni No os acordáis Que cuando yo Estaba todavía Con vosotros Os decía esto Y ahora vosotros Sabéis Lo que lo Detiene A fin De que a su debido Tiempo Se manifieste Y ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo que hay Quien Al presente Lo detiene Ya está Chaipoder Malicioso Chaipoder Satánico Kunan Pipis Yankashampuni Kuigachari Shampuni Kaimundupi Kaipampi Solamente Nin Kunan Kashan Dice Hay alguien Que lo detiene Y ahora Dice Vosotros Sabéis Lo que lo detiene A fin De que a su debido Tiempo Se manifieste Lo detiene Ahora Quien es el que detiene Kunitanga Kashan Chaipoder Malévolo Chaipoder Diabólico Chaipoder De tener Iglesia Espíritu Santo Todavía Kaimundupi Actuashan Mundupi Iglesia Van Kuskakashan Pero Arrebatamiento Pi Ziponga Iglesia Y Espíritu Santo Igual Zipulangataj Entonces Chaimundo Jepakonga Desamparado Huérfano No totalmente Bajo el poder De Satanás Bajo el poder Del maligno Por ahora Hay alguien Que lo detiene Es la iglesia Mediante las oraciones Los ayunos Que hace la iglesia Y el Espíritu Santo Que está con la iglesia Con los hijos del Señor Ese es el que lo detiene Pero va a llegar Un día Va a llegar Un tiempo De que ya no estará La iglesia Ya no estará El Espíritu Santo El mundo quedará Desamparado Huérfano Abandonado Es ahí donde Aparece este personaje Diabólico Que es el La bestia leopardo Es el poder político Muraynin Tazuan Gazunasuan Eso es lo que está diciendo Pero también sigue diciendo La palabra Siete Ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo hay quien Al presente Lo detiene Hasta que Él a su vez Se ha quitado De en medio Ocho dice Y entonces Se manifestará Aquel impío A quien el Señor Matará Con el espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida El advenimiento De este impío Que es obra De Satanás Irá acompañado De hechos Poderosos Señales Y falsos Milagros Entonces Falsos Milagros Va a ser Milagros Grandes Milagros Entonces Este personaje También va a ser Lo mismo Va a ser Grandes Milagros Grandes Señales Ning Ya hay Grandes Señales Y falsos Milagros Dice Y con todo Engaño De iniquidad Para los Que se Pierden Por cuanto No recibieron El amor De la verdad No recibieron El amor De la verdad Y quien es La verdad Jesucristo Los que no Recibieron El amor De la verdad Los que no Recibieron A Jesucristo Tien Pompi Piconachari Mana Señor Taz Decibe Acuna Mana Señor Mangay Yap Acuna Ya hay Verdad Porque Ni Señor Yo soy El único Camino La verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Sino Por mí Jesús Dice Claramente En Juan 14 6 Ahora Dice La palabra Claro Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser Salvos No sé Si tú Ya has Recibido Ese amor De la verdad Y has Recibido A Jesucristo Para que Sea Salvo Para que Seas Arrebatado Al cielo Antes de La gran Tribulación Estimado Amigo Sería Bueno Bueno Esta Viene Viene Lo peor Al mundo Dice La palabra Sigue Diciendo Por esto Dios Les envía Un poder Engañoso Para que Crean En Las mentiras A veces El hombre No cree En la verdad No cree En la verdad Que es Jesucristo La verdad El camino La verdad La vida No creen Pero creen En los engaños Creen En las falsos Falsas Señales Creen En los falsos Milagros Creen Por eso Dice Que el Señor Enviará Un poder Engañoso Para que Crean En la mentira A fin De que Sean Condenados Todos Los que No creyeron A la verdad Sino Que se Complacieron En la Injusticia Vendrá Este Poder Político Este Bestia Leopardo Chaitanín Apocalipsis Capítulo 13 Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 3 Que dice Que va a pasar Ahora con este Hombre Con este Bestia Leopardo Dice Y vi Una de sus Cabezas Como herida De muerte Pero su Herida mortal Fue sanada Toda la tierra Se maravilló En pos De la bestia Va a ser Herido Este Hombre El hombre De pecado El hijo De perdición Dice la Biblia Que va a ser Herido En la Frente Va a recibir Una herida Pero Nencha Y herida En Saniaponga Porque dice Que sufrirá Una herida De muerte Y sanará Y todo el mundo Lo seguirá Dice que Este personaje Ocupará El templo De Dios Una vez En el Templo Una vez Estando En el Templo 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 Tema Dios Tema Contranta Malta Dice Que hay Personaje Diabólico Que hay Bestia Leopardo Poder Político Pai Va a ser Se darán cuenta Que Que había Sido Un impostor Que había Sido Un anticristo Un falso Cristo Falso Mesías Se darán Cuenta Y entonces El anticristo Este Poder Leopardo Poder Político Se va Levantar En contra De Los Israelitas Israel Pero Naciones Naciones Que hay Mundo Manta Que Hacunaga Manchaitat Ajarari Kong Kusiri Kong Pa Iman Apoyan Ganku Ipaitayupay Chang Ipaitay Nganku Papito Nenganku Pitax Pa Ihinare Nenganku Pa I Salva Ninch Pa I Lider Ninch Pa I Salva Vazun Pa I Hina Acha Kausai Manchura Wanchis Pitax Pa I Hina Man Akan Ch Wax Pa I Hina May Kusipi Kausal Kus Sanchis Tuk Ima Patapi Tuk Iman Tiyan Nispa Manchaita Kusiri Kong Ganku Zunas Ka I Mundo Entero Manta It Ajarari Kong Ganku Manchaita Iupay Chare Ganku Dios Man Hina Pune Hong Gori Kong Ganku Ya Kis Chaitanin Porque el mundo Lo adorará Pero después Al final Dice la Biblia Que será apresado Y echado Al horno De fuego Ese es su destino De este hombre Pecador De este hombre De perdición Chaitanin Bueno Continuamos Entonces Con la bestia Cordero ¿Quién es la bestia Cordero? Ya leergan Chegna Capítulo 13 Versículo 11 Al 18 Ahora ¿Quién será Esta bestia Cordero? Es el falso Profeta Falso Profeta Es el Anti Espíritu Santo Anti En contra El suplantador Del Espíritu Santo Es la Falsa Iglesia Es el Poder Religioso Entonces Que hay Bestia Semejante Al Cordero Nisga Representan Que hay Bestia Bestia Cordero Y May Geng Chus Kachan Que hay Poder Religioso Poder Religioso Falsa Iglesia Anti Espíritu Santo Es la Falsa Iglesia Es la Zamera Espiritual Es la Zamera Espiritual Es la Prostituta Espiritual Que Prostituye A todos Los Gobiernos Del Mundo Que Está Por Encima De Los Reyes Del Mundo Por Los Gobiernos Por Los Estados Ella Controla Todo Que hay Falsa Iglesia Que hay Falso Profeta Pero De Donde Va A Surgir De Donde Aparecerá Maimantay Oximonga Ni Palabra Y Vi Versículo 11 13 11 De Apocalipsis Después Vi Otra Veste Que Subía De Donde De La Tiesa Dice Que Subía De La Tiesa No Entonces El Otro De Donde Subía Del Mar No Dice Del Mar Ahora El Mar Simboliza Las Naciones Ahora Este De Donde Sube De La Tiesa Ahora La Tiesa Simboliza Al Pueblo De Israel Ca Tiesa Simboliza Pueblo De Israel Man Osecha Y Manita Monan Entonces Este Personaje Este Falso Profeta Tendrá Un Origen Judío No Un Origen Judío Tal Vez Un Descendiente De Los Judíos Porque Dice Que Subirá De La Tiesa Y La Tiesa Simboliza Al Pueblo De Israel Eso Lo Que Dice La Palabra De Dios Será Judío Será Controlado Por El Mismo Satanás Este Hombre Será Controlado Por El Mismo Diablo Su Tarea Que Es Y Matar Su Anga Dice La Biblia Que Será Controlado Por Satanás Y Su Trabajo Es Hacer Que Adoren A La Bestia Leopardo Pai Venerar A Él Tienen Que Inclinarse Todos Los Habitantes Del Mundo Porque Ese Es Su Trabajo Esa Es Su Misión Y Será Controlado Dice La Biblia Por El Mismo Satanás Dice La Biblia Que Será Controlado Por El Mismo Satanás Que Estará Lleno De Demonios Este Personaje No Sabemos Al Final La Ciencia Cierta Pipunichus Caizuna Pero Representan Poder Religioso Falsa Iglesia Falsa Iglesia Es Antiespíritu Santo Entonces Hará Adorar Hacer Que Adoren A La Bestia Leopardo Hará Milagros Grandes Milagros Y El Mundo Dice Los Respetará El Mundo Va Respetar Quien Va Hacer Milagros También Ella Va Hacer Milagros Harán Culto Al Anticristo Cultura Anticristum Y Men Atachari Cuna Cultura Anticristum Al Mismo Satanás Como Lo Hacen Hoy No Como Lo Hacen Culto A Satanás Pero Como Lo Hacen Culto A Satanás Le Hacen Culto A Satanás Pues Mediante Mediante Las Fiestas Religiosas Mediante Las Borracheras En En Fiestas Religiosas Se Embodacha O No Se Embodacha La Gente Sapa Fiestas Religiosas Más Tantos Unos Más Tres Tres Más Tres Más Aparecen En esas Fiestas Religiosas Hijos No Deseados ¿Cuántos Mujeres Son Violadas Asesinadas Niños llorando en las calles, tanta borrachera, tanta maldad Ese es un culto al mismo Satanás, ese es un culto, es una adoración al mismo diablo Ahora que más va a hacer, que más va a hacer este bestia cordero Dice que hará que lo marquen a los moradores de la tierra Y a su final será muy lamentable, será apresado y echado al lago de fuego Entonces hay un bestia cordero, hay poder religioso, hay falsa iglesia La bestia cordero es el ayudante de la bestia leopardo, se dan cuenta Van a trabajar juntos Entonces la bestia cordero es el ayudante de la bestia leopardo Entonces el falso profeta es la que ejerce toda la autoridad de la bestia leopardo actualmente Y que hay falsa profeta, que hay bestia cordero Y que hay bestia leopardo, que hay bestia leopardo Y que hay bestia leopardo, poder político Todos los gobiernos, y que hay bestia leopardo Porque hay una controla, hay una goberna Pero la bestia leopardo, que hay falsa iglesia Que hay falso Cristo o falso Espíritu Santo Es la que ejerce toda la autoridad Está sobre la bestia leopardo Hasta que hay anticristo Hasta que aparezca este hombre Este político, esta bestia leopardo Hasta que se manifieste Hasta que aparezca Actualmente la bestia cordero Ejerce Está sobre la autoridad De los poderes políticos O sea de todos los políticos Está O sea China y Tamuna De que Está preparando el camino Esta bestia cordero Está preparando el camino Está preparando el camino Para el falso Para el falso Cristo Para el anticristo Entonces es falso profeta De la falsa iglesia Es la madre de las rameras Es la que está prostituyendo Actualmente A todos los gobiernos del mundo Chai Chai falsa Iglesia Chai bestia Cordero Yo creo que hasta aquí Claro Suti Manacanchu Tal vez dudas No sé Pero continuamos Ahora Las características de la bestia Imanatakanga Kunanka Y bestia Imanatakzuanga Chaita Estaban Enchariyazumpuni Versículo 17 Primero 16 17 Hasta el 18 Apocalipsis capítulo 13 Nin Y hacía que todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les Pusiera una marca En la mano derecha O en la frente Mano derecha En tu mano derecha O en tu frente Va a hacer que se pongan Una marca Todos los ciudadanos Del mundo Se van a llamar Ciudadanos del mundo Ciudadanos del mundo Y que dice Que más va a hacer Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviera La marca La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre 18 dice Aquí hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuente el número De la bestia Ya El que tiene Entendimiento Dice claramente Cuente El número De que El número De la Bestia Hay dos bestias Bestia leopardo Y bestia cordero Cuente El número De la bestia Pues es Pues es Número De Hombre Y su número Es Seiscientos Sesenta y seis Dice Claramente La palabra De Dios Durante La gran Tribulación Entonces hemos Dicho Que tres Poderes Van a Actuar Van a Actuar 16 13 No Apocalipsis Dice Claramente Y vi Vi salir De la boca Del dragón De la boca De la bestia De la boca Del falso Profeta Que Tres Espíritus Tres Espíritus A manera De sanas Entonces Hay Trinidad Satánica Trinidad Satánica Entonces Hay 15 Poderes Actuanganco Durante La gran Tribulación Ahora Su identidad Es Dice Versículo 17 Tiene Marca Número Uno Número Dos Tiene Nombre Número Tres Tiene Número Tiene Marca Tiene Nombre Y Tiene Número Tiene Tres Identidades Chaita Guaturizunchis Jepang Tinkuin Inchispi Porque Tiempo Tukukapu Así que Munazra Uyarikam Ojkuna Kanguna Kayte Yachek Ojkuna Sumacta Guaturizans Palabra De Dios Sumacta Umitaygiman Churaigui Tata Dios Yanapasuchun Kalpachasuchun Porque Kaytiempos Chayamonga Después Después Del arrebatamiento Chaita Noganchus Yashans Como Iglesia Amapunimu Nanacho Jepangapuita Kaytiempo De la Gran Tribulación Paj Porque Realmente Mana Soporta Yatina Kangatukui Jepangapu Kunapaj Bueno Marquechik Kunaga Por un Tiempo Ari Allin Kauzangangu Pero Después Mana Allin Kauzangangutaj Tata Dios Man Kumuyukuzunchis Dios Nita Tai Padre Santo Gracias Señor Palabra Saigumanta Yachechi Saigumanta Palabra Yagimanta Señor Yuyay Tago Yachay Tago Yachay Yagutatai Wawas Nigiman Sumag Mantas Señor Palabra Egita Entiende Naygupaj Palabra Egiman Jinatak Wa Kichikuna Yagup Tatai Yusni Gampaj Hamunay Gipuncha Aten Tuk Ytor Tuk Ytor Yagimanta Yagimanta Todavia Imakunaras Samungam Tatai Pero Tuk Iglesia Egito Wa Kichu Ayupuni y tú que es una más nido que una tapa salva y Señor yanapa y paigunapa salva con angupas chayijina gran tribulación manta yusatay mañana y cuyo chaymasta gracias a vos para Señor que ata churigi su timpi amén